Cuenta la leyenda que si caminas cerca del lago por las noches, la sirena te atrapará. Me amas. Cada vez que cierro los ojos, ella está ahí mirándome. Roman vio a una mujer joven en el lago. Eso es imposible. Ella está muerta. Desde el primer día que la vi, no puedo olvidarla. Si la rechazas, te castigará y se llevará lejos a la mujer que amas. Ella se alimenta de nuestro amor. Quiere vernos sufrir. Ella deberá perder la razón. No puedes matarla. Solo puedes ofrecerle tu vida. No puedes matarla. 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 La sirena. Las mujeres del lago nunca te dejarán escapar. Me amas.